Porque ellos mismos quisieron que le colocara aquí sus estatuas. Y cada uno tiene, me defiende, cada uno tiene, me hizo su milagro. El San Benito de la Antaña me curó una verruga que no podía escribir. La otra, Santa Bernadetta Subirús, me dijo lo que está pasando por mí ahora que ya he pasado por ella antes. El otro soy yo, está tapado mientras que yo esté vivo, órdenes que me dieron así, no puede estar descubierto mientras que yo esté vivo. La otra es la Virgen de los Milagros, que me hizo mucho milagro, de los milagros de Amil, Moraña, con TV de España. Nuestro hombre no necesitó que nadie le indicara el lugar donde erigir una ermita para el culto. Él mismo decidió transformar su casa La Briega en una barroca ermita con penachones coronados de imágenes. Él dice que es santo, que todo lo que hace es que le manda, que no es porque lo quiera. Se lo dice a todo el mundo, yo, está muy bien. Porque es un tipo que tiene que dar al santos, a comprar santos y tenerlos ahí. Este santón gallego, que guarda su imagen tapada por plásticos, espera en su casa ermita el milagro que la Virgen de Amil le hará algún día. Se va a presentar delante de la puerta y me aparecieron dos luces. Una barra de arriba abajo, alumbrando, y se apagaba aquella y me aparecía otra más, marcando el ancho de ella, donde allí mismo me va a aparecer y ha de ser de noche. Mientras tanto, es capaz de ponerse en trance en cualquier momento y hablar con los santos de lo divino y lo humano. Para ser santo hay que hacer milagro, no haciendo milagro nadie es santo sin hacer milagro, y hay que demostrarlo. Entonces, mientras que no descubren todos mis problemas, pues me dijo Jesucristo, cuando me dieron la categoría, pero no al mando. Sus vecinos se han acostumbrado a sus rezos por los altavoces. Al igual que en las demás apariciones, este vidente gallego tiene la costumbre de coleccionar imágenes de todos los santos del santoral. Ahí tengo que poner tres cruces, y después de estar colocada ya puedo decir, están clavadas tres cruces en la casa del olvido, por tres amores que han muerto sin haberse comprendido, que son, en el final, mi padre, el de mi hermana y también el mío. Son múltiples las apariciones marianas que suceden cada año.